tuvimos que bajar el volumen para que no nos desmonetizaran hola estamos aquí con el dut que tal que muy amablemente vino es servicio completo pasó por mí a mi casa para ir a ver la exposición de jiger es giga bueno de que está en la ciudad de méxico que desde hace como no sé como que la anunciaron hace como cuatro veces dije wey quiero ir a esa madre no así es el servicio completo entonces creo que vamos a ir a desayunar y hasta te traje tu regalo de navidad y me trajo un regalito de navidad así no lo veo pero me trajo un regalo de navidad y como yo no le compré nada como buen amigo yo le voy a invitar el desayuno pero que no pase como un lonchibón de loxo por favor muy bien y pero el tema es que él ya fue a la exposición si así eres debo confesar pero está chingón porque la neta si fuéramos si fuéramos morras nos encablonaríamos pero como somos dutos está chingón necesidad que chingón que ya fuiste y qué tal está está bueno está me impresionó mucho la cantidad de obras que tienen y debo decir que la iluminación y la distribución de la sombra de las obras o sea en general como lo curaron no me todo lo que vale la pena son las cosas que llevan son las obras del cual oye yo tengo la teoría de que está muy chiquito o sea de que es como un recorrido como de 40 minutos o media hora si es de 40 minutos en una hora si te lo echas bien así como que espaciado y así a ver qué onda pero bueno definitivamente lo que quiero ver es el xenomorfer aquí la vuelta no estamos en tasqueña pues que ya no tiene como como plaza el sol de guadalajara no que se ponen prostitutas en la noche que todo mundo dice que son mujeres y después te das cuenta que realmente son acuérdate que más bien es la alpana la altura de si hasta paralelo a esto no pero bueno es el reforma esa forma es muy cerca del 22 al lado de la cámara de senadores o sea en zona pupi en zona nice sí 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 bueno pues a ver qué pedo bueno ya terminamos el recuerdo del museo de la exposición así es hubo partes que me gustaron muchísimo de hecho yo esperaba que fuera mucho más pequeño y está muy chido pero definitivamente pensaba en una taza o una playera o un libro o sea hay muchísimo material de él en que pueden haber vendido y sólo tienen como un libro de la exposición y te regaló una playera que no estaba padre la playa prefiero como por 500 pesos comprarme otra cosa de él y en sí más representativa pero hay muchísimas obras y bastante interesante y que puedes quedarte ahí un rato como por lo menos cinco minutos haciendo cada cosa no totalmente el arte se vende sola es muchísimo y siento que está muy desperdiciado todo lo que pudieron exprimir alrededor como de mercancía eso sí creo que es como si otra cosa es la iluminación es muy mala en algunas partes por eso lo van a ver los vídeos para tomar como el vídeo como que brilla así como si fuera una linterna pero realmente partes de la obra que están en una como en un cuarto muy grande y ayuda mucho para verlo desde lejos y se aprecian bastantes cosas bastante interesantes no cuando si justo eso te iba a decir que se aprecia mucho mejor de lejos la iluminación igual acuérdate también es como un poco por el por el material de la pintura que lo ocupaba entonces bueno lo que vamos a hacer es no vamos a ponerle es como un pequeño preview de algunas cosas para que se animen a verlo porque es hasta el 20 hasta el marzo en marzo del 2020 vale mucho la pena por 200 pesos pero creo que tú decías que la otra vez que fuiste afuera vendían otro tipo de así es si 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 venden mercancía pirata que de hecho está mejor está más chida pero ahorita no lo vendían entonces no pude comprar tampoco nada porque es 25 entonces bueno pero bueno señores esto fue el blog sobre jigger la exposición de jigger muy chido todo cool no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.